Moto Shinerai XY25011. ¿Buscas una moto sport que combine resistencia, potencia y velocidad? Entonces, esta moto es la combinación perfecta para desafiar los límites de la carretera. Gran Hogar te dirá qué tiene esta moto y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! La moto Shinerai se destaca por su modelo sport bastante atractivo, en color negro, rojo y plateado, asegurando siempre una apariencia elegante. Diseñada principalmente para carreteras y caminos pavimentados. Destacado por su velocidad en entornos urbanos y carreteras abiertas. Empezaremos describiendo desde la llanta delantera hasta la llanta trasera. Su llanta es de tipo carretera, con surcos que evacúan el agua manteniendo el contacto con el asfalto, evitando así el deslizamiento. Las llantas están fabricadas a base de varios materiales combinados. caucho natural, nylon y acero, que se ensamblan mediante un proceso de vulcanización para crear una estructura fuerte y flexible. El tamaño de la llanta delantera es de 110, 80, 17. 110 corresponde al ancho de la llanta, 80 corresponde a la altura de la llanta, es decir, es el porcentaje de altura relativo a la anchura. 17 equivale al diámetro del ring en el que se va a montar la llanta. La nomenclatura MC indica que la llanta está diseñada específicamente para motocicletas. El peso máximo que soporta es de 230 kilogramos. Es importante considerar la fecha de rotación que nos indica en qué sentido se debe montar la llanta para una correcta tracción de frenado, ayudando así a prevenir el desgaste irregular de la llanta. Este tipo de llantas no cuenta con cámara interna, lo que significa que no tienen resistencia ante pinchaduras. Sin embargo, en caso de un pinchazo, estas llantas se desinflan gradualmente. Por el contrario, las llantas que tienen una cámara interna pueden explotar durante un pinchazo a velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, presentando un riesgo significativo del control de la moto. El asfalto presenta aros de aspas sólidos, fabricados con materiales como aluminio, magnesio y fibra de carbono, diseñado específicamente para el asfalto. Con el uso de rines de aspas, el peso de la moto y del piloto se transfiere hacia la parte inferior, manteniéndolos en contacto con el asfalto y evitando saltos o brincos al tomar una curva. Además, la variedad de diseños disponibles permiten a los usuarios personalizar su motocicleta, añadiendo un toque único a su apariencia. Este tipo de rines normalmente se utilizan en motocicletas deportivas, urbanas y de aventuras. Ahora, gracias a Gran Hogar, vamos a su sistema de frenado. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de seguir con esta increíble moto, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la moto o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. ¡Compra lo mejor con los mejores! ¡Con Gran Hogar! Fin de espacio publicitario. Su sistema de frenado se basa en un disco lobulado fabricado en acero inoxidable, diseñado con perforaciones circulares que permiten una mejor ventilación. Es notable destacar que al cambiar el tamaño del diámetro del disco, su frenada es más potente. El grosor es de 3 milímetros para disipar el calor de manera más eficiente durante las frenadas intensas. En esta parte tenemos el caliper con dos pistones, el cual presiona el disco con las pastillas de frenado, que por lo general se desgastan y normalmente se cambian. Mientras más pistones tiene una moto, más fuerza tendrá al frenar. Ahora vemos su guardafango o salpicadero para proteger al conductor y al pasajero de las salpicaduras por agua, lodo, piedras u otros desechos que pueden ser levantados por las llantas. Cuente con un sistema de suspensión de barras invertidas, donde la parte encargada de amortiguar se encuentra en la parte alta de la horquilla. Todo lo contrario a las convencionales, donde el trabajo se lleva totalmente a la parte baja. Ofrecen un mayor control en el frenado y son resistentes a accidentes. En comparación con las barras convencionales y proporcionan una conducción más ágil y menos afectada por las irregularidades del terreno. También encontraremos en sus laterales los reflectantes en color naranja, para mejorar la visibilidad de la moto en la carretera. En esta parte podemos ver que la moto está equipada con focos full LED, para una iluminación más intensa y potente. Ahora vamos a explicar su mando de la parte izquierda hacia la derecha. En la parte izquierda vemos su puño, que es más suave al tacto. Su flash, este botón, te permite lanzar un destello de luz para que te hagas notar en el camino. Aquí tenemos su manija de embrague encargada en la transmisión de la fuerza para llevarse a cabo. Este es switch para luces alta, media y bajas. Algo interesante es el botón de parqueo, ya que no todas las motos traen esto. Así que, punto para Shinerai. Con este botón se acciona el sonido del claxon. Sus direccionales son las luces que indican el cambio de dirección izquierda o derecha. Además, cuenta con un cargador USB para que puedas conectar tu celular y mantenerlo cargado durante tu viaje. Otro punto para Shinerai. Su tablero digital de 5 pulgadas brinda información clara y completa mientras conducen. En el centro se encuentra su switch para la clave de encendido, apagado y bloqueo. Su caja de aceite líquido de freno cuenta con este indicador para revisar el nivel del mismo. Y siempre debe estar al tope porque este líquido es el encargado de transmitir y amplificar la potencia que aplicamos al momento de efectuar una frenada sobre su manija y transmitirla a las mordazas del freno. En la parte derecha está su acelerador, que es suave al tacto para aumentar o disminuir la velocidad, junto a la manija que acciona el freno delantero. Sus luces, que funcionan en tres pasos, apagado, encendido de panel y luces, las cuales puedes maniobrar con sus botones del lado izquierdo. Encontramos el switch para cortar y dar energía al circuito electrónico en toda la moto. El botón de encendido electrónico que se presiona para poner en marcha el motor. La contextura de la moto está compuesta principalmente por plástico rígido, aportando resistencia y durabilidad, pasando por su tanque de gasolina, el cual tiene una capacidad de 13.4 litros, permitiéndote disfrutar de largos paseos. Este incorpora una cubierta de plástico llamada skid plate, para protegerlo de salpicaduras por agua, lodo y piedras durante tus recorridos. Cuenta con direccionales que sirven para el parqueo de la moto. Además, cuentan con barreras slider, que están diseñadas estratégicamente para soportar caídas laterales, protegiendo la integridad de la moto en situaciones imprevistas. Este asiento está construido por una base de plástico reforzado, relleno de espuma de poliuretano, para proporcionar comodidad y recubierto con vinilo o cuero sintético, para garantizar resistencia al agua y durabilidad. Trae como accesorios estas barras en color rojo, que sirven como una defensa para el motor y más partes de la moto. Seguido, encontraremos la cabeza o cilindro del motor. Estas rayas son disipadores de calor. Cuenta con un motor monocilíndrico que le permite mantenerse fresco, gracias a su refrigeración por aire, funcionando con un rendimiento de 4 tiempos. Su desplazamiento alcanza los 249 mililitros, ofreciendo una potencia máxima de 11.2 kilovatios a 7.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 17.5 newtons metros a 5.500 revoluciones por minuto, generando la potencia necesaria para que la moto se mueva. El carburador ubicado en esta área asegura que la mezcla sea adecuada para una combustión eficiente y un rendimiento óptimo. En esta parte se pone el aceite al motor, el cual lubrica las partes internas del mismo, reduciendo la fricción y garantizando un rendimiento suave y duradero. Aquí está tu freno de confianza. Al presionarlo, disminuyes la velocidad o detieres la moto, proporcionando control y seguridad al conducir. El posapies de piloto brinda apoyo y estabilidad al conductor. Cuenta con dos patas traseras para afirmar la moto. El monoshock es como el amortiguador mágico de tu moto. Ayuda a absorber los golpes del camino, proporcionando una conducción suave y controlada, especialmente en terrenos irregulares. Los posapies para el copiloto permiten apoyar sus pies de manera segura durante el viaje en moto. Viene con el cubrecadena para evitar que la grasa de la cadena salpique hacia otras partes de la moto o sobre ti mientras conduces. Esta moto es deportiva, por lo que no tiene las agarraderas para el copiloto. En el segundo asiento cuenta con un baúl de kit de herramientas que contiene dos llaves y un desarmador. Además cuenta con doble salida de escape que potencia el rendimiento del motor. Y también añade un toque distintivo al estilo de la moto, proporcionando un sonido envolvente y emocionante. El tamaño de la llanta trasera es de 140, 60 y 17. 140 corresponde al ancho de la llanta. 60 corresponde a la altura de la llanta, es decir, es el porcentaje de altura relativo a la anchura. 17 equivale al diámetro del ring en que se va a montar la llanta. En términos de garantía, la marca te ofrece 3 años para que puedas disfrutar con tranquilidad y confianza al comprar una motocicleta nueva. Las medidas de esta moto son Largo 2 metros, ancho 80 centímetros, alto 1.20 metros. La altura del asiento es de 80 centímetros, proporcionando una postura cómoda y erguida para el conductor. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Lava y lubrica la cadena regularmente utilizando lubricantes específicos para garantizar su durabilidad. Utiliza siempre casco y equipos de protección cuando andes en moto. Calienta la moto durante unos minutos para permitir la circulación y lubricación del aceite. Evita frenar con el freno delantero, más aún si vas en caminos con agua, tierra o lodo, ya que pueden causarte una caída. Siempre utiliza equipo de protección adecuado que incluya casco, guantes, chaqueta resistente y botas. La seguridad personal es fundamental. Y por último, asegúrate de ser visible para otros conductores. Utiliza luces apropiadas y colores visibles en tu equipo. Mantén la distancia adecuada con otros vehículos. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.